Música Que hermoso lugar Miren lo que son esas nubes Parecen pintadas Buenas, como va? Estoy acá en el arroyo Salavillo Música Parece como que se va a romper pero es imposible que se rompa esto Creo que una vez el río en una crecida lo tiró a este puente Pero bueno Se precisa mucha fuerza digamos Ya casi casi Se mueven los Aunque no lo crean Ahora en el último Uff Miren que lindo que está acá Salvo por la basura Acá hay todas partes de la antigua vía Ahí hay otra Ya hay más Fíjense como creció Hay todos los restos de plantas Toda basura colgada en los árboles Y como siempre en estos arroyos se encuentran Las almejas chinas Llenos Música Al final me terminé cruzando la vía otra vez Porque no me gustó el lugar De aquel lado para acampar Música Ahí recién cuando pasé rajó algo El palo debe haber sido una talucha Y ahora le voy a mostrar acá delante mío Estoy yendo despacio para que no se vayan Hay varios peces pero no sé que son Se fueron para allá Creo que son sábalos Yo me voy para un lado y ellos se van para otro Ahí está Ahí se fue ¿Lo vieron? Ahora sí de acá arriba nos podemos asomar mejor Ah, son viejas del agua Lleno Lleno Hay un cardume Miren la cantidad Música Impresionante Música 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 No sé si acampar acá. Recién vi que se fueron a una banda de tortugas ahí. No, les decía que no sé si acampar acá, porque por ahí los arroyos crecen de golpe. Igual no creo. Hay tanta sequía. Listo, acá tengo sombra. Casi me clavo. Está bien acá. Bueno, al final me estoy mudando otra vez. Vine para acá porque el ruido de la cascada esa va a estar molestando la grabación. Acá ya es otra cosa. Prácticamente ni se escucha. Fíjense cómo corre el agua mucho más lento también. Se escuchan bien los pájaros. Miren qué hermosas las tunas. Ahora sí. Solo me falta taparla para que no tenga frío. Listo, ya está. Nada que ver. Listo. Voy a tener que practicar un poquito más. Ahí va. Vamos a hacer otra vez un poco de lugar acá. Para hacer fuego. Para que no sea peligroso. Ahí no vamos a hacer incendio de nada. Y aparte quedó en una forma circular. Para que nos proteja la noche. Y vaya a saber qué. No. No. Realmente no necesito tanta madera para cocinar lo que voy a hacer ahora. Pero bueno, por las dudas para la noche, para que me quede un poco Ojalá no se rompan todos Esto era lo que me temía Bueno, pero al chorizo este le falta algo recopado Y después cuando lo termine de hacer le voy a poner un poco más Este es el primer momento que me senté a descansar Estuve todo el tiempo buscando el lugar, como vieron, para la carpa, moviéndome de acá para allá Pasé la vida dos veces Vamos a disfrutar un poco Acá del silencio y de la soledad ¿Ese pájaro qué es? Ese Ese Yo no sé mucho de nada y mucho menos de pájaros Pero estaría buenísimo que en los comentarios pongan los nombres Si en algún minuto aparece alguno cantando que pongan el nombre Y así también todos lo sabemos El chorizín ya está ¿Vieron cómo quedó toda la ceniza de acá adentro? Ahora voy a buscar la salsita Ahí va Esta la preparé casera Mentira Esto es pesca urbana Se compra todo en el kiosco Y en lo super chino Estoy viendo peces comer arriba Esa espuma que va pasando Ahora termino de hacer chorizo Espero que no se me haya quemado Y después nos ponemos a armar las cañas Vamos a ver primero Miren Me voy a comer la sombrita un ratito Me voy a comer la sombrita un ratito Nunca es demasada salsa criolla Ahí va ¿Por qué lo sople? Mmm Está buenísimo Vamos a ver ¿Vieron que lindo arbolito que tengo en la puerta de la casa? Vamos Todo fue para que mi casita quede recopada Me viene un rato acá la sombra Está terrible el sol No es que nos vamos a quedar tirando acá nada más Acá al lado de la carpa en esta parte Después vamos a ir un toque más allá Y vamos a ir para la cascadita también A ver qué onda A ver qué le podemos poner Tenemos de todo Hasta ahora lo que vi en este arroyo Es pura tortuga Y las viejas del agua Bueno, y esas cosas que estaban comiendo arriba Yo creo que son bagres eso Están repodridas las lombrices Están repodridas las lombrices La verdad, qué hermoso lugar No conocía acá yo Recién le vi unos saques de esta Che que es una tortuga Por como tira Che, una tortuga La cu**a de su madre Miren qué hermosura, loco Miren la patita Las uñitas que tiene Uy, cómo va a ser Uy Un saludo Nacer Una burra Un saludo La manta Se va lo cierto No. Encerrado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Volví a tirar dos o tres veces y corté también, y después no pasó más nada. Lo que no paro de ver es tortugas, está lleno. Está picando la caña, vamos. Le dio un par de picotones. Ahí viene. Uy, se salió. No, loco, dejad de joder. Todas tortugas acá. Cada vez más gigante. Vamos a ver cómo hacemos, porque antes me recostó subir. Es inmensa, loco. Encima todas estas plantas tienen espinas. Miren. Bueno, recién tiré la cañita. Y la línea está otra vez. Espero no sacar tortugas, sino me voy a tirar un toque más allá. Igual creo que, si voy más allá, también me voy a sacar tortugas. Justo iba a tirar la línea de otro lado. Me encontré con una monarca. Nunca hay que tocar la de las alas. Miren loco. Ah, está hecha mierda ya. Es perroso. Acá ya se siente el ruido de la cascada. Ya van de pie de las piedras. No sé qué tan onda está acá. Vamos a ver. No, no está. No, no está. No pasa nada. Vamos. Ahí está la tortuguita. Miren como nada. Me di vuelta y otra vez está picando esta. Por favor no seas tortuga. No tira como tortuga. Bien. Un bagre. Estos son los que yo buscaba. Vamos todavía. Qué hermosura. Ya tenemos comida para la noche. Qué hermoso bagre loco. Y bien bigotón. Un poco de leña extra para la noche. No viene nada mal. Ya me voy preparando para la caída del sol. A limpiar el pescado. Hacer los últimos tiros. Con este es el que saqué todos los dorados allá. En las piedras. Y se la sigue aguantando. Y se la sigue aguantando. Recién. Recién pasó una bandada de patos re zarpados. No se llegue a prender la cámara. En las piedras. Pero. Extraño una banda a la civilización. Eso que pasó un día nada más. Miren como estoy. Jajaja. Jajaja. Posta. Con esta gorra. Y la carpa. Paso re desapercibido. Miren. Aunque se acuerdan. Yo dije que no la quería este color. Quería otro color re llamativo. Cierro. La inestabilidad. La inestabilidad. La enestabilidad. El Tabecito. Jajaja. Mi tira. La inestabilidad. Era la inestabilidad. La inestabilidad. Mi tira. Bueno, acá estoy armando la línea otra vez, porque la enganché todo como unos troncos que había en el fondo, íbamos a hacer unos tiros más, después íbamos a comer, aparte si el fuego ahuyenta a todos los mosquitos. La luz atrajo una banda de murciélagos, va atrás con los bichos y atrajo a los murciélagos. Miren todos los mosquitos y higienes. Impresionante, eh. Recién cuando tiré de la línea uno lo quise agarrar. Tiene algo. Es grande. Venía atrayendo, no era una tortuga, quedó enganchado en algo ahí, en algún tronco, lo que pasa es que ahora no se ve nada. No, pero se fue, porque si no hubiese quedado ahí en la orilla. No, pero se fue. No se fue. No se fue, pero se fue. Para sentir seguro, no sé por qué Vieron los yuyos estos, no sé cómo se llaman Que corté para hacer el lugar este, para que el fuego sea seguro Lo estoy usando para apoyar acá la comida Y el limón para que esté cómodo Porque es la estrella, eh Miren lo que verde El palito de los chorizos Hoy es todo el palito Ya empezó a burbujear, miren Creo que nunca estuve tan alejado de todo Así, tan solo En el medio de la nada Es medio raro O sea, me encanta el sonido de los grillos Los pájaros Las langostas, de las ranas Pero hay algo inquietante también En todo eso Ahí va Creo que está listo Bueno Gracias a Arroyo Saladillo El río siempre envía un pez para comer No siempre, pero cuando te lo manda Uno se siente re bien cuando pasa eso Pero pensé que iba a sacar todas tortugas hoy nada más Mmm, me olvidaba Vamos a cortarlo en cuatro Como los cuatro elementos Agarre místico Me gusta re duro este limón Ahí está Me he dejado uno para lo último Para comerlo yo Ustedes ya saben que me encanta el limón Que rico que es Riquísimo Si un montón que no comía Aparte no tiene espina Como todos los bagueres ¿Vieron que es verdad lo que les digo? Parece como Que va a parecer algo De alguna parte Pero no, no pasa nada Acá ni siquiera vi vacas Ni chanchitos, nada No, no, no. No, no sorprende No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Sí, no, no Bueno, ahora voy a seguir comiendo un rato Todo tranquilo y después me voy a la carpa a dormir y mañana seguimos pescando un rato más Escuchen Miren si justo pasaba el tren cuando yo estaba por ahí, tenía que empezar a correr al palo, ¿no? Mira queda así un rato Estoy acampando solo, tengo miedo en realidad Hay insectos y ruidos que nunca escuché Hay cosas que no sé que son Es como que en un momento te sentí re bien Y en otro como que hay un tipo que te observa detrás de un árbol Algo así ¿Posta? ¿De verdad? Ponerle estar re bien Estás tirando la caña y sentís los grillos y todo Y de golpe te viene un pensamiento Que estás solo en el medio de la nada y te pueden clavar un cuchillo Es como algo así el capamento Es mentira que te encontrás con uno mismo y todo eso Tenés miedo a que te maten Soy presa fácil Posta se escuchó como un pájaro que nunca en mi vida escuché Estoy re vulnerable me di cuenta Aparte es una carpa de uno Es re fácil que viene uno corriendo y salta y te agarra todo Imagínense que viene alguien corriendo al palo y salta Y abraza la carpa Si sigo pensando así no me dormí nunca más Los quiero mucho Por si es la última vez que los veo Fin de la transmisión Hola Al final no apareció nadie No morí ahí nada Estoy bien Esta vez no sufrí Va si sufrí un poco pero no como el otro día en la isla Mi miedo más grande era que venga un tipo corriendo y salte arriba la carpa y la abrace Que la agarre todo así No, no paso de eso así que esta todo bien Ahora voy a desarmar la carpa Y vamos a ir más allá a tirar Vamos a hacer unos tiritos con señuelos a ver que pasa Porque vamos a encarnar a todas las tortugas como vieron Recién estaba desarmando la carpa Me doy vuelta Y veo ahí entre los cuastos un dogo Que me estaba mirando Y... No lo quise filmar nada Como para no alterarlo Como para no alterarlo Ahora estoy mirando para todos lados a ver si aparece Vamos a ver si aparece Sigo encontrándome postres Desayuno, perdón Me agarro el caer El baile de agua El baile de agua Esta noche acaba de terminar Toma la paraca El baile del baile de agua Ya probé con varios señuelitos, todos vienen llenos de estas algas, o de esta planta acuática, no sé bien qué Y no pica nada aparte Ya vi ese graffiti y me sentí un poco más seguro Un poco más urbano Bueno, me quedé sin carnada, vamos a hacer el último tiro El último tiro de arveja O guisante Bueno, unos minutos después No pico más nada y esta vez de verdad tuve miedo Yo estaba jodiendo pero estaba re cagado con eso Porque abrí la carpa y apareció ahí Y yo quedé todo inmóvil Y cerré la carpa así lentamente Fuera de eso Bueno, anoche también era un poco Medio raro Pero... pero bien Espero que les haya gustado Bueno, me he dejada Nuevamente No, no No, no Musto You Música Gracias por ver el video.